Hola, muy buen día para todos y bienvenidos a Experiencias, este punto de encuentro con los artistas que han hecho la historia del teatro metropolitano. Hoy con un personaje con el que tenemos una historia, creo que de 10 años o más, en torno a un proyecto muy lindo como son los conciertos en familia, los conciertos didácticos familiares, esos conciertos dirigidos a los más pequeños y a sus familias, para que tengan un primer acercamiento a la música clásica con montajes de altísima calidad. Ella es Belén Otsotorena, quien está en España y a quien saludamos en este momento. Belén, ¿cómo vamos? Hola, encantada de estar aquí con vosotros un poquito más cerca, ¿no? Por lo menos así, viéndonos las caras. Sí, sí, así es. Bueno, Belén, muchos años de trabajo de la mano del teatro metropolitano, desarrollando todas estas ideas pensadas para los niños, pero quería iniciar preguntándote acerca del presente, de cómo está ese resurgir de la actividad cultural en España, ya ha ido despegando un poco más, todavía sigue muy lento, ¿cómo va ese proceso de reapertura del tema cultural? Va muy lento, va lentísimo, por lo menos mucho más lento de lo que nos gustaría a los artistas, ¿no? Sí que se ha iniciado, con algunas instituciones sí que se han iniciado algunos conciertos, espectáculos, pero va todo muy lento y realmente la incertidumbre es grande. Sí, no sé yo muy bien hacia dónde vamos a ir y si vuelven los rebrotes, pues a ver de qué manera podemos abordar todo esto. Sobre todo el cuerpo a cuerpo cada vez está más difícil. Y en tu actividad, ¿cómo te ha tocado reinventarte? Bueno, estamos en el re del re del re, ¿no? Aquí estamos en continua reinvención. Pero bueno, de momento lo que estoy trabajando ha sido en cuentos que nos ha encargado, por ejemplo, la biblioteca de aquí, la red de bibliotecas de Navarra, que nos encargó poder hacer la narración de un cuento para el día del libro y me ha tenido muy enfrascada un cuento musical que me ha cargado el Festival de Piano de Bucaramanga con música de Beethoven y entonces ahí está, pues la verdad, este confinamiento trabajando mucho. A ver de qué manera funciona, ¿no? Esta nueva forma de relacionarnos con el público, a través de la grabación, no sé. Para mí es toda una experiencia porque realmente yo soy del cuerpo a cuerpo, de la cercanía, de... Entonces no sé, no sé cómo va a funcionar esto, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, echemos la película un poco a rodar atrás y hablemos de esos inicios tuyos en la actuación, en ese momento en el que tomaste, digamos así, la decisión de enfocar tu trabajo hacia el público infantil. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron las cosas para llegar a ese trabajo tan bonito que desarrollas? Bueno, creo que la infancia es el momento donde hay más esperanza. Quizá todo el mundo de la actuación está relacionado más con, pues bueno, con la fama, con la notoriedad, ¿no? Y sin embargo yo cuando acabé en la Escuela Navarra de Teatro no me interesaba nada de eso, ¿no? No me interesaba con 20 años y ahora pues mucho menos, ¿no? La cámara nunca pensé que era lo mío y entonces me gustó muchísimo el cuerpo a cuerpo, eso, el directo, el sentir al público, las miradas, esos universos en los que ellos pueden entrar, ¿no? Y sin embargo nunca me dio, pues por probar suerte en Madrid, pues hacer casting, series o... Sí, no me interesó sino que lo que hicimos fue nada más acabar la Escuela Navarra de Teatro, crear una compañía, una compañía teatral que se llama Pasadas las 4 con mi querida compañera Inma Burrea y ahí empezamos a trabajar porque eso sí que creo que fue una suerte, probar suerte y 26 años después estamos aquí pues con la misma convicción, convicción y con la misma ilusión haciendo cosas y sí que empezamos con el teatro de adultos pero enseguida nos decantamos hacia lo infantil, ¿no? Porque es que una vez que se ha tenido la experiencia de esas miradas, cuando hablaba de la mirada del público, de que entran en esos universos, cuando tú ves a los niños, cómo dibujan, ¿no? En sus pupilas, en sus... los universos que tú estás creando con la palabra, es muy mágico y una vez que se ha tenido eso yo creo que es difícil bajar el listón y conformarse con menos, ¿no? Bueno, y en ese trabajo, ¿uno por dónde arranca? ¿Qué es lo primordial para arrancar con ese trabajo infantil o un montaje, digamos, infantil? Pues, a ver, para mí lo fundamental es la calidad y el respeto, ¿no? Yo creo que nos queda como mucho tiempo para realmente trabajar el respeto en la infancia o incluso abordar espectáculos realmente desde la calidad. Yo nunca he entendido cómo se trabaja a veces con los niños con cualquier cosa, ¿no? Para mí yo siempre busco lo mejor, intento rodearme de los mejores artistas, de los mejores músicos, de los mejores profesionales, creadores, ¿no? Para crear algo realmente bello, hermoso, que no sé, de la misma manera que se compra la carne más fresca, la fruta más sabrosa, ¿no? Y se le da la comida de mejor calidad al niño, entiendo que con la cultura, el arte debe ser lo mismo, ofrecerle lo mejor, porque de ahí, ¿no? Luego se supone que vamos a tener el público del futuro, la población del futuro y la sociedad del futuro. En eso estamos como también muy alineados y es en brindar una primera experiencia de calidad, porque pues cuando los niños tienen una primera experiencia de calidad, muy seguramente van a quedar enganchados en ese discurso, en ese género, en esa expresión, en esa música, en ese universo, como tú lo llamas. Sí, sí, sí. Es que lo que se crea desde la infancia me parece que crear ese hábito, ¿no? De imaginar otros mundos, de poder trascender un poco a esta realidad, ¿no? Y buscar la utilidad de lo inútil, esto que a veces en el arte todo se ha convertido en lo que es cuantificable, lo que se puede reducir a términos económicos y, sin embargo, creo que ahí justamente es donde está la máxima utilidad, en un poema, en una escultura, en una composición musical, ¿no? Porque es lo que nos hace más humanos, lo que nos convierte realmente en la esencia de lo que somos, creo yo. Bueno, Belén, ¿cuál es, como pudiéramos decir, el secreto para unir los cuentos musicales? De pegar una historia con una música que no necesariamente están unidos y que, digamos, es uno de los caminos teatrales que has escogido para tu trabajo, de esa escogencia, de un muy lindo cuento con una muy buena música y uno al escucharlo como que empasta perfectamente historia y música. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cuál es el secreto que hay detrás de estos montajes? Bueno, hay muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucha investigación, detrás de eso hay, la verdad, muchas horas, ¿no? Y yo lo que intento cuando escribo un cuento, cuando me encargan un cuento para una gran obra o de la historia de la música, lo que me gusta es que se convierta en una voz más de la composición, ¿no? Que realmente no se sepa si la música se escribió para el cuento o que el cuento se escribió para la música, que realmente se fundan de tal manera que parezca que el compositor escribió también esa voz más, que es esas palabras, que se conviertan en algo de lo que el compositor estaría orgulloso, ¿no? Y que casi se sienta celoso de no haberlo escrito él. Ese es como mi objetivo a la hora de, para respetar muy mucho la partitura musical y que mis palabras, la historia, se convierta eso, en una voz más de la propia partitura. ¿Ya son cuántos cuentos y cuántos montajes que has realizado y cuál es como el que más llevas en el corazón? Ay, pues, es que son muchos, son muchos espectáculos, muchos cuentos, no sé, quizá, de los que todavía me siento yo como autora más orgullosa puede ser El secreto del viento azul, que es un cuento que escribí para la Orquesta Sinfónica Nacional de España. Y como de otros, pues El pájaro de fuego, ya sabéis, en esa casa que es uno de mis favoritos, que vosotros también lo habéis programado ya dos veces y que es un cuento de Carmen Santonja que realmente es una maravilla. Y luego, pues, no sé, con nuestra compañía de teatro, con Pasadas a las 4, quizá, pues, el espectáculo que teache sea Cuentos del Cien Pies, unos van de canto, otros del revés, que tuvimos la suerte de tener también allí programado, ¿no? No sé, es que hay muchas, Plok Plik, que es también para bebés, en fin. Es que hay tantos, hay tantas historias bonitas. Bueno, y al momento de hacer esa escogencia, de proponer para cada uno de las temporadas, ¿cómo lo realizas? Digamos que ya tienes un banco de montajes o vas pensando montajes sobre temas, digamos, ya entre comillas impuestos o sobre temas requeridos. ¿Cómo es esa parte? Hay muy diferentes maneras de abordarlo, ¿no? A veces son encargos que se hacen de la manera más fortuita. Pues, a veces, una orquesta necesita un cuento porque va y no tiene tiempo para ensayar y necesita que sea la música que van a hacer en, yo qué sé, en una programación que tienen en Japón, ¿no? Y no tienen tiempo para hacer otra cosa y tú tienes que inventarte una historia con esa música porque es la única música que ellos van a poder ensayar, ¿no? Entonces, de alguna forma, viene impuesto. Otras veces es al revés. Otras veces es que tú tienes una necesidad. Por ejemplo, a mí ahora el Festival de Piano de Bucaramanga me ha hecho un encargo con Beethoven. Beethoven es inmenso, ¿no? Y, bueno, yo tengo unas preferencias y al final he decidido trabajar con una música y con esa música yo estoy creando un cuento musical. A veces con mi compañía, pues, viene de la propia necesidad de hablar de algo, ¿no? Hablar de la libertad, hablar de, pues, no sé, de la imaginación, hablar de cuestiones de género. En fin, los impulsos pueden ser muy variados. Unas veces vienen de fuera y otras veces vienen de muy, muy adentro. Bueno, y háblame pronto de experiencias así inolvidables que hayas tenido con los niños, de esas reacciones, de esas expresiones que te hayan dado los niños al retorno luego de un montaje. Hay, pues, también muchos, ¿no? Pero hay uno que se repite, que se repitió dos veces, justamente también allí en Colombia. Uno fue haciendo plop, plop, clic, después de realizar el espectáculo que trabajamos con niños en proceso de adopción, ¿no? Entonces, es un espectáculo para bebés de cero a tres años y, bueno, pues, vinieron desde los pequeñitos, de uno, dos, tres. Y hubo una niña como de tres años que después del espectáculo vino y me abrazó y, bueno, pues, como otros niños, te daban un abrazo y ya está. Pero ella no se quería soltar. Yo la fui a soltar después de lo que dura más o menos un abrazo y ella no se quería soltar, ¿no? Y estuve ahí en un abrazo eterno de que duró, no sé, si diez minutos, un cuarto de hora y yo de vez en cuando le preguntaba, ¿ya? Y ella decía, no. Y seguía y seguía y quería como alargar, ¿no? Yo creo que quería alargar ese momento de felicidad que también a mí me pasa siempre... Yo soy la última en salir del teatro, ¿no? Siempre, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces ahí? Y soy la última. Y últimamente pienso que es porque quiero alargar ese momento de magia, de intercambio de emociones y que no me quiero bajar del escenario de alguna manera. Yo creo que a esta niña le pasó algo parecido, ¿no? Que no quería que se acabara eso que ella había visto y que no sé cómo trascenderá eso en su vida o si lo recordará cuando sea mayor, pero algo se quedó, yo creo, en su corazoncito y desde luego fue una experiencia para ella, esos ojos lo recuerdo perfectamente. Y pasó algo parecido en Bogotá. Después de hacer cuentos de un cien pies en el teatro mayor, esa niña tenía ya más... Tendría siete años o... Y pasó parecido, que tampoco se quería soltar. O sea, se me agarraba. Tengo un montón de fotos como... Y nada, y nada, y no se iba, y no se iba, y no se iba de mi lado. Creo que son experiencias muy bonitas. Hay tantas cosas encima del escenario, no ese silencio previo, cuando afina la orquesta y tú vas a salir, o cuando está el murmullo del público, todo ese rumor que da tanta emoción, o esas cosas que pasan que no tenían que pasar y que son una sorpresa. Todos esos momentos son muy potentes y son de una... Sí, como de una importancia grande para el espíritu, para el alma, ¿no? Y precisamente, cuéntame sobre ese momento en el que se cierra el telón y, digamos, está muriendo el espectáculo para el público, pero también es un momento de, digamos, de mucha fuerza para el artista, porque queda con toda la adrenalina del espectáculo, queda con toda la emoción, queda como con todo lo que ha vivido y todo lo que ha entregado y todo lo que ha recibido. Ese es un momento muy único que solamente el artista lo conoce y el artista sabe qué pasa ahí. Háblame, en tu caso, ¿cómo es ese momento? Pues, hay, es una emoción, es que a veces no se puede ni dormir, ¿no? No puedes ni... Vas a la cama y no te puedes dormir y, sobre todo, porque no para la cabeza. Es como que has trascendido, has ido a otro lugar y te cuesta volver y a veces, como no quieres, volver a esta realidad que no sabes cuál es la más real, la otra o esta, ¿no? Porque esa, cuando estás contando, cuando estás mirando a esos niños, es tan real y esos universos en los que ellos entran y realmente son reales, pero no es la realidad. Entonces dices, ¿pero qué es esto, no? Y yo creo que es ese deseo de que continúe y cuesta mucho bajar, cuesta mucho bajar a la realidad, cuesta mucho que se te pare el corazón, ¿no? También todos esos momentos, por ejemplo, después. Nosotras siempre intentamos relacionarnos con los niños después del espectáculo, ¿no? Y vienen a saludarte y te intercambian sus impresiones y te cuentan cosas o te miran, a veces no dicen nada, pero, ¿no? Y ese regalar, pues, por ejemplo, las flores. Tengo ese recuerdo en el Metropolitano siempre, ¿no? De poder compartir las flores con los niños y todos vienen a veces y esa fidelidad, porque hay familias que vienen desde la primera vez que yo recuerdo en el 2010 que me subí por primera vez al escenario del Metropolitano que todavía vienen a ver los conciertos. Me parece una fidelidad que creo que tiene mucho que ver también con el buen hacer de ese teatro, ¿no? Bueno, y precisamente viajemos al escenario del Teatro Metropolitano, diez años de relaciones, diez años de montajes, de trabajos en torno a la temporada internacional de música clásica. Ya conoces mucho nuestro quehacer y nuestra forma de trabajo. Cuéntame cómo se dio ese inicio, cómo se dio ese momento y cómo, pues, se fue abriendo para ti una nueva plaza como Colombia que poco a poco te ha sido ganando diferentes ciudades, diferentes montajes y diferentes oportunidades, pudiéramos decirlo así. Sí. Bueno, esto es una carrera de fondo, ¿no? Y la primera vez que yo fui a Colombia fue en el año 2002. Alejandro Posada me llevó a trabajar con la antigua Orquesta Sinfónica Nacional a dar un taller de cómo presentar conciertos educativos y también para narrar el cuento de la boutique fantast, de Carmen Santonja, precisamente también. Y allí fue el primer contacto y María Patricia había oído hablar de mí y también a través de Fernando Palacios y entonces nos reunimos, ella me fue buscando y nos reunimos pues hace 11 años ya en Madrid. Entonces, ella era subdirectora del Teatro Metropolitano y nos reunimos con la entonces también directora y fue, bueno, un amor a primera vista, enseguida conectamos y empezamos a soñar, ¿no? Y yo comprendí enseguida que a María Patricia le gustaba soñar tanto como a mí y entonces empezamos a soñar juntas y esto se ha convertido en un trabajo de 10 años en el que pues no he faltado nunca a la programación del teatro, eso me parece pues lo que hablaba también antes, ¿no? La fidelidad, la confianza, el respeto, la entrega y eso lo valoro muchísimo porque a partir de ahí no solo he tenido experiencias maravillosas en el teatro metropolitano sino que he podido también pues llegar a la Luis Ángel Arango, al Teatro Mayor, al Teatro Colón, a la Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de Bogotá, en fin, Festival de Piano de Bucaramanga, ha sido como ya una especie de boom y de, no sé, de amor ya no sé, fraternal y eterno a ese país, a esa gente que ya se ha convertido pues en mi familia y pues no podré nunca tener palabras para agradecer a María Patricia, Alejandro Posada desde lo profesional y también lo afectivo y por supuesto pues a personas como Sandra Sichacá, ¿no? Mi amiga del alma que se ha convertido también casi en mi familia. Entonces, bueno, ahí se ha creado un vínculo de afectos y de relaciones que para mí son fundamentales y que este año estoy echando mucho de menos. Sí, así es, así y nosotros también. Bueno, y precisamente, ¿qué encontraste en Colombia? ¿Hay diferencias de públicos? ¿Cómo es esa experiencia de vivir la escena en nuestro país? Pues, a ver, el público, claro, de alguna manera yo he llegado a Colombia con proyectos que ya han sido contrastados en España que funcionan que tienes como la confirmación de que son cosas bien hechas que han tenido muy buena aceptación y eso ya es una garantía, ¿no? Y, bueno, realmente lo que está bien hecho yo creo que gusta a los niños, gusta a los mayores y gusta al público en general. Lo que para mí ha supuesto de valor añadido en Colombia primero ha sido trabajar con, a veces, con personas, con niños, con, pues eso, ¿no? Lo que hablaba antes, niños en proceso de adopción, niños de bajos recursos y que has llegado a zonas muy vulnerables en las que cobra todavía mucho más sentido el arte y tu trabajo como actriz y como intérprete, ¿no? De alguna manera cobra esa dimensión, a veces te preguntas, ¿no? Cuando estás en crisis y dices, ¿realmente tiene sentido esto que hago? ¿Sirve para algo, no? Esto de la utilidad que hablábamos antes que a veces es tan relativo y de alguna manera esto te reafirma en que sí, en que tiene sentido, en que merece la pena vivir estas experiencias, que merece la pena dedicarse a esta profesión y es cuando te das cuenta de que no puedes hacer otra cosa que esto o que si no lo hicieras, pues tu vida sería mucho menos interesante, mucho menos llena, mucho menos plena, no sé. Bueno, en este momento de confinamiento, digamos, para los niños, pues para todos ha sido un momento difícil, pero especialmente pues para los niños, ¿cómo llevarles a ellos un mensaje, qué cuentos nos recomiendas, alguna actividad que nos recomiendes para hacer con ellos? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? que se pueden hacer, realmente, bueno, yo he tenido suerte porque he podido seguir viendo a mi familia, seguir viendo a mis amigos, vivo en una ciudad pequeña, he podido, y luego he tenido la suerte de poder estar con mi sobrino, que le he podido cuidar, he tenido la fortuna y he sido la elegida para en este tiempo de pandemia en el que mi madre también pues tenía que estar cuidándose y mi hermano y mi cuñada estaban trabajando y he sido yo la que he podido estar con él y claro, ha sido pues un lujo. Pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros no podíamos salir a la calle a hacer ejercicio ni hacer nada, ¿no? Y por ejemplo, aquí nos inventamos pues desde el balcón poder tirar bolas de periódico a los contenedores, ¿no? Y encestar en la, pues fíjate, ¿no? Desde inventarte a hacer esas cosas, leer juntos, no sé, pues recomendaría La cebra Camila que para mí es uno de los cuentos también con los que Pasadas las Cuatro ha disfrutado mucho. Cualquier poema y libro de Gloria Fuertes que para mí es una mujer fundamental que trabajó tanto para el público infantil como adulto y pues también podría ser alguien muy interesante de abordar. No sé, vuestro preguntario de Jaira Aníbal Niño, ¿no? Que a mí me parece también tan inspirador y no sé, y jugar juntos, estar juntos, hablar, preguntarse cosas más profundas. Igual no, este tiempo nos ha dado como la posibilidad de profundizar, de parar, de preguntarnos cosas, de reflexionar sobre lo realmente importante y creo que hablar con los niños de todas estas cosas puede ser también muy interesante de sus emociones, qué les pasa, qué sienten, si tienen miedo, si no, ¿no? Porque tenemos aquí grandes virus, ¿no? Que se nos han colado aparte de lo que es la pandemia, ¿no? El miedo, el odio, al diferente que no nos deja, no sé, la mentira que también se nos mete, ¿no? De cualquier forma y que, no sé, creo que son cosas para reflexionar y también escuchar música. Yo ahora que he estado escuchándome todo Beethoven otra vez para poder hacer este trabajo, decía, por favor, escuchar las sinfonías de Beethoven que son inspiradoras, que nos pueden hacer imaginar otras historias, otros cuentos, dibujar, crear títeres, aquí también hemos estado haciendo títeres, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer y que debemos aprovechar ese tiempo que se nos ha dado un poco extra también para parar y, no sé, y llegar a otro nivel de comunicación. Otra pregunta que va por el mismo hilo y es ¿cómo enamorar, digamos, a los niños en torno a la música clásica, traer esta música de otra época a hoy tener ese mensaje de que lo clásico no es lo viejo sino lo que perdura en el tiempo, lo que tiene valor y lo que realmente inspira? ¿Cómo tratar de llevarle ese mensaje a los niños? Pues lo que hablábamos, calidad, 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 respeto y hacer lo mejor, ¿no? Yo no concibo que las programaciones culturales, o sea, que dentro de las programaciones culturales las infantiles sean como lo que se hace con el dinero que sobra, ¿no? No me cabe en la cabeza, o sea, tiene que ser lo más importante, hay que poner, estamos un poco deshumanizados y creo que el arte es lo que más nos humaniza y hay que poner a las personas en el centro y a la infancia en el centro del centro y para ellos tenemos que, lo que te digo, las mejores propuestas, claro, no le podemos dar a un niño por muy buena que sea la carne, no le podemos dar un chuletón de un kilo a un niño de dos años porque se va a poner enfermo solo de, pero hay que aderezarlo, coger trocitos de ese chuletón, ponerlo con unas verduritas y con, ¿sabes? Es como el aderezo que le ponemos a esas grandes obras de la música, son lo que permite que el niño las pueda digerir y las pueda disfrutar, pero no por eso le vamos a dar hamburguesa del McDonald's, cualquier cosita que pasa por ahí, sino que tenemos que darle la mejor carne, el mejor pescado, la mejor fruta, pero bien, bien aderezada y bien presentada y bien condimentada. En tu experiencia, ¿cuánto es, digamos, el tiempo de exposición que se puede poner normalmente a un niño a un contenido de este tipo? Depende de las edades, por ejemplo, cuando hemos trabajado con niños muy pequeños, el proyecto este de Plopplik, por ejemplo, que dura como 40 minutos y que tiene, por supuesto, música también en directo, pues tienes que un poco pensar ese punto de ese tiempo máximo y tampoco pasa nada, no todos los niños tienen la misma capacidad, ¿no? De la misma madurez a la hora de enfrentarse como público a un espectáculo, pero hay que como crear las bases, los mimbres. Entonces, bueno, si tu hijo un día dura 10 minutos, pues no pasa nada, 10 minutos y sale fuera de la sala. Al día siguiente aguantará 15 y al día siguiente aguantará 20 y así, no pasa nada, tampoco es que hay que obligar a que esté la hora entera sentado en esa butaca porque al final lo que estamos consiguiendo es lo contrario, ¿no? que en vez de que sea algo que disfrute, que el niño disfrute, al final se convierte en algo que, pues no, igual ese niño tiene la necesidad en ese momento de correr, de saltar y eso no le sirve en ese instante. Hay que también saber escuchar al niño y darle pues lo que en ese momento está demandando, igual ya no necesita más. Como decía Pablo Lameiro, un bebé es capaz de asimilar una sinfonía de Sustakovich en tres minutos. Igual ya lo ha conseguido y ya no necesita más, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir poco a poco y dependiendo de la edad ir subiendo la intensidad de todo, también del mensaje, de todo. Aquí en Colombia pues estamos absolutamente invadidos de una serie de músicas comerciales para algunos de dudoso valor artístico. En España, ¿cómo es esa experiencia, digámoslo así, de tener uno la oportunidad de que los niños estén más expuestos a otros géneros como la música clásica, como el jazz, como otro tipo de expresiones apartadas de la música comercial? Pues, es parecido, realmente es muy parecido. El imperio de las pantallas ha hecho y ha hace mucho daño y la toxicidad de según qué música es muy peligrosa y tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchan los niños porque hay peligro. Yo estoy preocupada. Realmente, las industrias culturales hacen un trabajo bastante perverso que no siempre que no siempre va a ir en favor de la formación de nuestros niños y niñas y cuidado porque no escuchamos la música que queremos muchas veces. Escuchamos la música que a las grandes industrias de la cultura o a las grandes industrias discográficas le interesa que escuchemos. nuestros niños y nuestras niñas tienen ahora acceso muy fácil a cualquier tablet, a cualquier computador, a cualquier teléfono móvil donde pueden acceder de forma muy fácil a cualquier tipo de música que no les está beneficiando para nada y cuyas letras tienen unos mensajes que van calando de una forma muy subliminal y que no contribuyen a una sana formación artística. Yo creo que hay que estar muy alerta, muy muy alerta y eso tanto en Colombia como aquí. Así es, así es. Es un tema que peligrosamente está ocurriendo y en el que es muy curioso porque hoy tenemos acceso a cualquier música que queramos. Hace 40 años digamos no era tan fácil decir yo quiero escuchar música del Congo y tener uno la posibilidad de estar a un clic de escuchar música del Congo o de Perú o de Alaska o de donde sea y hoy en día lo tenemos, lo podemos hacer, escuchar a profundidad al artista que queramos pero también en contraposición seguimos como con una industria que cada vez va como avasallando pudiéramos decirlo así acabando con ciertos géneros e imponiéndose solamente ellos por un factor comercial Sí, sí es así es así de claro y no solo se trata de escuchar música porque hay música contemporánea buenísima y rock y se trata de escuchar buena música y de escuchar buenas canciones y no escuchar pues cosas que nos pueden hacer mucho daño a la hora de luego de crecer tenemos unas ideas ya preconcebidas sobre el amor sobre cantidad sobre el sexo sobre cantidad de cuestiones que son muy muy perversas y que hay que tener mucho cuidado y vigilar muy bien que les estamos dando de comer artísticamente a nuestros hijos y a nuestras hijas ese me parece que es un concepto bien importante con que estamos alimentando cultural y artísticamente a nuestras nuevas generaciones porque digamos que es un tema que le estamos dejando que se alimenten solos o que encuentren sus vías de manera pues a la buena de Dios y yo creo que en eso también faltaría una buena orientación si es que nos estamos como desviando del camino yo tengo una sensación que a veces las cuestiones más importantes los valores últimamente hablaba también de la bondad porque está tan devaluada la bondad está como sin embargo la inteligencia está sobrevalorada y está muy bien y hay que utilizarla y hay que reconocerla pero la bondad ser buena persona nos estamos olvidando de cosas fundamentales y de educar a nuestros hijos en que realmente crezcan sabiendo que quieren ser mejores personas que quieren contribuir a que el mundo sea mejor a que no tienen que trabajar para ganarse la vida sino para aportar algo a la sociedad o sea creo que nos estamos perdiendo un poco en en esta sociedad y en vez de ir por las autopistas grandes igual nos deberíamos apartar un poco dar un volantazo y ir por el camino más igual más largo pero disfrutando del paisaje y más despacio porque no sé si nos lleva la autopista nos lleva al destino más interesante bueno y ya para despedirnos Belén pues estamos despidiendo a nuestros invitados con la misma pregunta en la que es para usted que es esencial en este momento en este momento bueno y en todos yo creo que lo esencial pues es que es el amor el amor y el tiempo para poder disfrutar de él no sé me parece que 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 está rodeado de gente que te quiere amar a todas las personas que estén a tu lado y que y que tienen un vínculo afectivo contigo me parece algo muy muy importante ¿no? la pandemia nos ha dado la oportunidad también de reflexionar sobre estas cosas y de buscar realmente lo importante y a mí me parece que la muerte está acechando está llamando a la puerta ayer se murió el padre de una amiga no sé me parece importante que si que si llega ese momento y y llega la muerte estemos viviendo y vivir pues y viviendo de la mejor manera posible y disfrutando de la mejor manera posible del tiempo que tenemos y estar rodeados de amor bueno Elén pues de todas maneras muchas gracias por habernos acompañado que rico esta esta conversación sobre lo fundamental que que es el arte y y dar luces sobre sobre ese presente digamos que que estamos construyendo para nuestros niños y para nuestros melómanos del futuro y muchas gracias por todo ese trabajo que vienes desarrollando de la mano del teatro de la mano de tu compañía pasada a las cuatro y de todo este montón de experiencias que nos has entregado sobre el escenario bueno muchas gracias a vosotros de verdad no me puedo ir sin dar las gracias a María Patricia todo el equipo es que sois bueno el equipo técnico el equipo todos los que siempre me recibís desde el que me pone el micrófono hasta el que me llama por teléfono y me dice dónde es el hotel todos todas las personas que trabajáis en ese teatro para mí estáis muy 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 dentro de mi corazón y os estoy echando mucho de menos de verdad sí bueno hasta la próxima chao chau Gracias por ver el video.